Música Extraño jugar con mis compañeros en el recreo y a ellos. También extraño mucho a mi maestra. Música Y también extraño ir a las clases presenciales. Extraño mucho compartir con mis compañeros y hacer nuestros deberes juntos. Música Música Estos materiales que ustedes nos traen no saben cuánta falta le hacen a nuestros niños. Sobre todo, dada la situación que muchas familias han quedado en la parte económica con mucho déficit. Música Música Música